Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy haciendo el loco junto a mis compañeros Marce Camarón y Moebios. Marce Camarón Marce Camarón Marce Camarón Marce Camarón ahí no, por aquí no, por aquí a lo mejor oh, uy 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 donde se estoy metiendo chicos eh, perdonad no, si, ya yo no se ya ni donde estáis creo que me queda está atacao yo creo que me queda atacao aquí está bolete eh tiene que ver que vino tan largo madre mía creo que madre mía, no se pero pégame un toque o algo, mira como me he quedado ya mira lo que he durado ya se donde quiere ir a la roca del rey león si, correcto de hecho lo que podríamos cantar cuando estemos volando ¿tú me ves? lo suyo yo me lo veo haciendo el video madre es el ciclo sin fin pero ¿sabes que es lo más cachondo? cargando que te has perdido Draco que le estoy viendo la cara a Marce y está todo serio y nosotros haciendo el payaso no se que es lo que me preocupa más eh Moedios necesito que me des un toque con la nave mucha hora ya escuchando ¿me ves? tienes que yo te de un toque ¿vale? con una andrómeda entre dos rocas anulsa que para mi es tamaño hormiga yo te estoy poniendo a prueba porque yo se que tú eres bueno vale vale no te pides madre mía pero que has hecho ¿qué has hecho? pues la has liado un poco que novedad ¿no? ah no mira a lo mejor se mueve un poco tío ¿hacia dónde? a ver a ver esto yo aquí veo ah mira Marce está para allá abajo también Marce Marce también me podría dar pero es más divertido que me de es una cura y las etapas para arriba dámelo todo dámelo todo papi ahí baja mora al ojo mora a ver si se ve, a ver si te está atacando, a ver si no ves de fuera, tiene la zoña que me está atacando mira, 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 ahí lo vas a ver mira, mira, a ver la zoña que va, oye, ah uy, ahora parece, uy, uy ¿lo has visto? a ver, a ver, a ver a ver eh, oye te diría apagar el motor, pero no me atrevo venga, voy a apagarlo no me atrevo voy a apagarlo voy a apagarlo está dándola de vuelta ahora, ahora, ahora eeeeeeeey ya está, para atrás aparcado estupendo ves, si es que lo que no haga una andrómeda lo que no haga una andrómeda jajaja claro que no un sitio así, un sitio espera, no me voy a meter por el mismo sitio, no voy a ser tan tonto ah, no? esto se lo tiene gracia voy a aprender de mis errores voy a aprender será la primera vez si la primera vez ya son muchos errores al decimo quinto es cuando dices tú lo mismo es que no va a ir oye, estoy por pasar por el mismo sitio, eh, porque no jajajaja es que no veo otro lado a ver, a ver, a ver ahí, vale, ahí vale tú ya me entiendes, no? mira, mira bueno chicas, os dejo abandono, chao, chao venga, hasta luego mira, mira, mira mira, 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 me ves a mi? no, yo de momento no veo nada me estoy poniendo en posición aquí en la roca del rey león vale, no, pero si yo ya estoy en la roca del rey león aunque a lo mejor no es la misma roca no va a ser la misma roca no, no, ni de coña está la roca del rey león, eh ¿quieres que vaya a la, la tuya es mejor? hombre, la mía es más bonica pues venga, pues voy para allá ¿crees que la podemos subir con el URSA? ya no me preguntes tanto claro, es importante ya, seguramente dicen que eso tiene, dicen que es un detalle si tú me dices que sí, viva ya volado vale, yo estoy en posición, está ahí justo para que o sea, ¿crees que...? el coche... ¿voy para allá? ay voy para allá vale, 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 pues salto desde aquí espero... uuuh, uuuh, es el ciclo sin fin ah, por ahí, uf, por ahí me parece que no podemos subir, eh lo miramos, lo miro, lo miro, lo miro aunque yo también estaba mirando y creo que no no, 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 no oh, no tiene acceso no podemos... es, pero por lo que te he dicho sí, eh mira venga, venga ahora es cuando me quedo otra vez atrancado jejejeje y dices tú ¿no ha dicho Jalipa he aprendido de tus errores? oh, no, yo te digo nada no, sí que ya está, ya está Más de fondo tenemos Shubi Minin A ver Yo como siempre diré Veo laguna en tu plan Pues cuando dices veo laguna Suele funcionar bastante bien Verdad, por eso lo he dicho Está todo controlado Vale Está todo controlado Se acaba de cargar Vale Te tienes que poner más en diagonal Es que se me va tirando el ursa Lo ves, no? No te preocuparé Tienes que apagarlo mientras tanto No, 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 lo voy a intentar girar A ver Nos vemos por la roca Y ahora Marce Tienes que venir por aquí, tienes que rodear esa roca Por la parte exterior Bueno Si, por el otro Oye, que esto va con ruedas, que esto no vuela No, no, no Pero no me refirié Pero no exterior de la luna Espérate Lo voy a buscar Y has venido los dos por aquí Venga No, no, voy para allá Voy para allá Bueno, que según tu salto podría haber sido Sí A ver Mira, Marce Uy, pero... Ah, vale Que te has quedado ahí... Yo frilanao Ahí está Apaga, apaga el coche Apagalo y se pondrá bien Seguramente O no Perfecto Perfectísimo Vale, pues cuando usted quiera Me sigue, mira Vale Vale, por aquí hay que ir despacito, eh ¿Eso se dice antes? Vale ¿Dónde has ido? Por aquí arriba Espera un poquito Y por aquí hay que ir Pegadito a la pared Pegadito Uf, ya verás que... Ya verás, ya verás Será que da limopardo Parece que va a pasar, eh Vale Sí, 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 está Vale, entonces yo por aquí salto, ¿vale? Venga, venga, va Y cuando saltes tienes que cantar alguna canción del Rey León Es el ciclo sin fin Es el gran regalo Ya te data que te pueden poner el strike Vale Y ahora te toca a ti Echale aceite a esa tecla Ese tecla no es mecánico Es de Alamantium Es el ciclo sin fin Toma Es de Alamantium Vale, pues ahora Eh... Moedius tirará para arriba Y el que se caiga pierde No, es que tienes que ir jugando un poquito, eh Tira para arriba ¿Puedes tirar para arriba? No, estoy primero alejándome de la roca Sí, tú alejate Ahora voy a tirar para arriba Venga, va Quieto, su parado Vale, ya voy para arriba, eh No, no, no Vale Atentos que vuelvo también a estarlo para arriba ¿Qué ha dicho de una banana? Ey No veo nada Oye, subir, subir No está subiendo No puede subir, ¿no? No, me está costando un poco Espera, que tira un poquito adelante A ver si puedo mover el urso un poquito No, no, no A ver, a ver ahora Haz una cosa Está subiendo, está subiendo Haz una cosa No subas, mira Hazme caso Sube un poquito el morro hacia arriba Un poquito Un poquito despacito, despacito Mira la pinta que se ve ¿No puedes hacerlo? Cuidado que te caes Marce, Marce Marce, que te caes El caso es que la nave va bajando, tío ¿No puedes mover el morro? Sí Es que no lo estás moviendo, eh El morro No, no A ver Es que la nave va cayendo A ver ahora Venga, ya está El morro está subido, ¿vale? No, pero tienes que subirlo Para que puedas tirar para adelante un poquito ¿Para dónde? O tira para atrás Tira para atrás, tira para atrás primero, mira No deja Es que no se mueve Tira para atrás Yo es que voy muy lento No me de... Vale, vale, vale Ahora sí Cuidado, cuidado, Marce Marce, tira para adelante, Marce Marce, lucha, lucha Lucha, lucha Lucha España 2942 Siempre lucha He jugado yo con la nave, eh Tío, estás empujando la nave hacia abajo, eh ¿Sí? Odor ¿Odor? Odor Odor Hazlo Aguantaremos Marce Marce, no Marce, no Marce Marce Marce, ve hacia adelante, ve hacia adelante, ve hacia adelante que voy girando Hay, hay Hay que girar, hay que girar del todo Marce, tira para adelante Tú tira para adelante Yo es que estoy encajado en un sitio bastante bueno Marce, va hacia adelante Tira hacia adelante Bueno, dentro de la media estamos durando más que antes, eh Sí, pero no la estamos moviendo la nave Sí, sí, está moviendo hacia un lado Pero, claro, yo también estoy jugando con Marce para no tirarlo Claro, claro, claro Es complica, es complica La nave está daleada, eh Digo, ¿quién la aleará? Pues como no sea el Moedios, no sé quién hará A ver si puedes poner el morro para arriba Espérate, que no se caiga Marce El Marce está luchando ahí contra Ahí, pero vamos A tope Porque yo estoy encajando en un sitio un poquito mejor Más cómodo Vale, a ver, vamos a poner un poquito derecha Ok Vale, Marce no te muevas, no te muevas No te muevas Vale Intento ir para arriba, ¿vale? Vale, si no puedes ir para arriba Tendrás que tirar para adelante poquito a poco ¿Sabes lo que te digo? Y ir subiendo el morro Es que yo no veo que subas, eh Chiquillo, que me cuesta Pero es que te cuesta Vale, eh, no Es que una de dos ¿Cómo que me cuesta? Porque la propulsión tiene peso de dos gursas encima Eso no es nada Eh, para una andrómeda Una andrómeda te... Vale, ya va subiendo Mentiras ¿Qué mentiras? Marce, Marce ¡Mentiras! Vive, vive, vive Eh, Marce, no Sí, sí, sí No, la he conseguido, la he conseguido Vale, vale, vale Madre mía Pero fíjate la tontería Que a lo tonto a lo tonto Marce Le acaba de dar la vuelta A todo el coche Sí Sí Dentro, encima de una aurora Sí Sí De ancha Más estrecha Que el vehículo a lo largo ¿Me explico? Cuidado Oye, oye, oye O sea, imposible ¡Uy, uy, 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 vaya No me iba a caer, eh No, 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 no Esto es un juego para vosotros y para mí Tengo que controlarlo a dos coches Arriba Si tiras recto, si mueves esto mucho o qué Si tiro recto Os tiro Salís por la popa de la nave Es que esto Si no, se puede mover mucho A ver, subiendo creo que va subiendo Oye Yo no veo que suba Marce, 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 Marce Marce acaba de meter el coche Dentro de la nave Claro, así no te caes Es el truco Lo iba a colar dentro del pasillo No te imaginas meter el Ursa dentro de la nave Pero no en la bodega No, no Adiós, Marce Adiós Míralo, la venganza es suya Marce Le daremos un estipendio a tu familia Oye, yo me he quedado clavado aquí Oye, yo me he quedado clavado Si tú estás encajado Ah, no, no, no te he encajado Pues venga, aprovecha y tira para arriba Ah, no, no Te he desencajado Espera que me encajo otra vez Espera que me encajo otra vez Agárrate ahí Agárrate ahí con la uña de los pies Si, 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 si Hombre, ahora solo hay uno Ahora sí que deberías tener fuerza Para ir para arriba Venga, va Claro Deberías tener fuerza a tope No, a tope no Que si no te... Ve a tope Ve a tope, ve a tope A ver qué pasa Quien sea lo que Dios quiera Si, si, si A tope Venga, 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 venga Ah, estoy dentro Estoy dentro de la nave No sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy dentro Hola, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Toma, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy Ah, vale, sí No puede ser Estoy dentro Ya está, ya está Ya no me pierdo, eh Espérate Espérate que voy a... Como pare, sí No, no, no Si yo me salgo Me puedo salir del coche Tranquilamente No, no, no Sí, sí, sí ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Porque estoy en medio... No sé dónde estoy Creo que estoy cayendo, eh A ver, fregate Fregate, fregate Fregate un segundo Frenao Es que me noto como que... Ah, pues no sé No, no, no No, no, no Suscríbete Y dale a like 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 Suscríbete Suscríbete Y dale a like Suscríbete Gracias.